Hoy les invitamos a conocer un restaurante, La Solana, situado en la calle Moncayo de Fuenjirola... ...que nos sorprende por su calidad y precio. Buen servicio y la blancura de su decoración añaden encanto al lugar. Hoy, en de verano, Restaurante La Solana. Hoy nos hemos venido hasta Fuenjirola, concretamente al restaurante La Solana... ...que si además de la buena carta tiene algo en particular... ...es que sus platos los pueden compartir todos los comensales... ...es algo específicamente típico de este lugar. Vamos a conocer algunos de ellos. Estamos con Abraham, ya decíamos antes que él nos iba un poquito a orientar... ...porque hay tanto que pedir y tanto nos gusta todo, que no sabemos qué hacer. ¿Nos ha preparado Abraham? Buenas tardes, buenas noches. Un platito con una presentación estupenda, ¿en qué consiste? Pues es muy fácil, es un atún plancheado, un atún rojo plancheado... ...con unas verduritas de temporada salteadas, una cremita de zanahorias y gambones... ...y un poquito de piña confitada. Plato sencillo, pero buenísimo. Como todos los platos vienen, como tú dices, troncheados, ¿no? Troncheados para que sea más fácil compartir y así poder poner platos en el centro... ...se lleva tanto el salir de raciones, salir de tapas, es una mezcla... ...entre un restaurante de calidad y un restaurante de tapa, de tapeo. Vamos a montarlo porque, claro, está casi casi terminado... ...pero todavía hay que darle ese toque final, ¿no? Exactamente. Pues simplemente es muy fácil, es un atún plancheado, simplemente sellado... ...por las dos partes, parecía un tataki, pero sin maridar ni nada... ...y entonces lo que haríamos es... ...vamos a ver... Mi abuela dice que es muy importante que te entre la comida también por el ojo, ¿no? Pues la presentación es fundamental, ¿no? Tan importante como la calidad es la presentación. El sabor, por supuesto, pero la presentación para aquí es lo primordial que tenemos. Ese sería nuestro plato emplatado. Le faltaría un poquito de sal maldón por encima. Y como siempre, aceite de oliva extra virgen o virgen extra... ...que en este caso es de una de las características que tenemos en el restaurante... ...que tenemos varios productos que son de nuestra familia. En este caso es de la familia de uno de los trabajadores. Es un aceite de Jaén, de sus olivos. Buena tierra. Sí, muy buena tierra. Por ejemplo, tenemos los vinos que tenemos de la casa son vinos de Navarra, mi señora es Navarra. Entonces tenemos el vino de allí, de la familia también, de la familia de mi señora. El pan es artesano, no lo hacen exclusivo para nosotros. Es un pan de maíz y curry. Tenemos unos toquecitos personales, aparte del emplataje y la calidad, como podéis comprobar. ¿Alguna recomendación en concreto, Abraham, para la gente que a lo mejor dice... ...yo es que soy muy selecto. A mí me gusta que vienen de comer en todos y te dicen, yo quiero algo selecto, ¿qué le recomendarías? Pues yo sin duda este plato, por ejemplo, es uno de los que más sale. Es un plato sencillo, pero a la vez de máxima calidad. Es un precio más que contenido. Tenemos una carta muy pequeña, una carta que son 20 platos solo, pero también cubre todas las necesidades. Son cuatro pescados completamente diferentes, cuatro carnes completamente diferentes para, por ejemplo, al que no le guste el cerdo, que pueda comer ternera, pueda comer pato, pueda comer cuatro, cuatro. Y después tenemos unos seis entrantes, siete entrantes. Vamos variando también la carta mucho y, vamos, yo creo que cubrimos todo el abanico de lo que es el gusto, de lo que son gustos, pero con una carta bastante corta. Bueno, estamos viendo que hay precios de todos los tipos, pero principalmente económicos. Desde los seis y medio de los crujientes de ibérico hasta lo más caro, que puede ser unos 16 euros, 17, ¿no? Un plato de jamón ibérico de bellota, que viene con su tortista con casé, con su tomatito, o sea, va bien presentado, una buena ración. Eso es importante también, ponemos unas raciones, como podéis comprobar, que son bastante importantes, no son nada pequeñitos. Y por último, para los más golosos como yo, y yo sé que mucha gente que nos está viendo también lo son, los postres. He leído, hay bizcochitos y ya se me está haciendo la boca agua, cuéntanos. Un bizcochito, vamos a ver, bizcochito de zanahoria, coco y nuez, con una cremita de queso por encima y un poquito de naranja rallada amarga por encima. Tenemos cinco postres, los vamos cambiando también, vamos, tenemos la particularidad de que tenemos, aparte de la carta, tenemos todos los días dos o tres platos especiales, depende de lo que haya en mercado, compramos pescado, compramos carne y hacemos platos especiales. Y los postres, como estaba comentando, tenemos cinco, un mousse de chocolate blanco, que es una semisfera de mousse de chocolate blanco con un corazón de fruta de la pasión, está muy bueno. A mí, concretamente, es el que más me gusta del que tú has dicho, pero es un poquito pesante, la verdad. La verdad que no es el que más sale, pero para mí es el que más me gusta, por eso sigue en carta. Después el red velvet, el brownie de red velvet, que está muy, muy bueno, es un bizcochito brownie con una crema de frambuesa encima, muy simple, sale bien decorado y una buena porción. Muchas gracias, Abraham, es muy amable. El atún es su plato estrella, pero su carta dice mucho de los profesionales que le acompañan. La cervecita fresca es una opción, pero también lo son sus estupendos vinos navarros. Todo ello en una decoración fresca y veraniega que nos invita a conocer de cerca este restaurante de reciente creación, La Solana. Gracias. 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 Gracias.